Pica te ubica Hay personas que tienen la falsa creencia de que los niños, niñas y adolescentes provocan o seducen a los violentadores sexuales La verdad es que los niños y las niñas son inocentes Los niños y las niñas demuestran cariño a las personas adultas siendo juguetones, abrazándolas, llenando de besitos a las personas que ellos y ellas quieren Este comportamiento no es de ninguna manera una invitación seductora Los niños y niñas no están ni física ni emocionalmente preparados para participar en actividades sexuales Son las personas adultas, malintencionadas, las que los obligan y los someten sexualmente